Hola Nenis, ¿qué tal? Yo súper contenta, no puedo estarlo más, porque por fin hoy ha llegado el día del sorteo que os prometí. Bueno, antes de nada os tengo que de nuevo agradecer por un año acompañándome, apoyándome y estando ahí. La verdad es que ya lo dije en el vídeo anterior, no tengo palabras para expresar todo el agradecimiento que os tengo. Y como no tengo palabras, pues me voy a los hechos. Así que, pues eso, lo que os prometí, que os traigo el sorteito. Y bueno, el regalito va a ser este neceser, que os he tejido yo con estas manitas. Y no va vacío. Dentro tiene unos detallitos, no son mucha cosa, pero bueno. Bueno, las he escogido con todo el cariño del mundo y esperando que sean para todos los gustos. Lo que encontrarán la afortunada que le toque el neceser, van a ser cuatro esmaltes de la marca Clapés. No os molestéis en buscarla por ahí. Esta marca es propia de una perfumería de aquí de Ibiza y solo se venden en Ibiza y Formentera. Y bueno, he escogido cuatro tonos, pensando un poquito en, así en general, los que pueden gustar a todo el mundo. Obviamente tenía que haber un rojo, un rosa fucsia para el veranito. Y como a mí me gusta, un verde menta, también para el veranito. Y este, que yo lo tengo y me encanta, que es un azul efecto tejano. Este me gusta mucho. Y bueno, pues... Estos son los cuatro esmaltes que van dentro del neceser. Y luego, aparte de los cuatro esmaltes, he querido incluir también estos dos jaboncitos de manos. Son pastillitas de jabón. De aromas de Ibiza. Y bueno, esta serie se llama Mar de Ibiza. Que son unos jaboncitos. Este es azul, lleva un alga dentro. Son pastillitas de 40 gramos. Y bueno, son... Yo los he usado en casa y... Huelen de Ibiza. Este es... Este es... Por una razón muy simple. Creo que son los más representativos de Ibiza. El azul, porque es el color de nuestro Mediterráneo y yo estoy enamoradísima de nuestro mar. Y el blanco, porque a Ibiza se la conoce como la Isla Blanca, porque hasta no hace muchos años, todas las casas de Ibiza eran blancas, todas, 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 eran encaladas. Y por eso se nos conoce como la Isla Blanca. Y bueno, pues eso, estos dos jaboncitos que junto con los esmaltes rellenan el neceser. Para mí esto es la joya del regalito, del sorteo. No por el valor material que tiene, pero sí por el trabajo que he invertido, las horas que he estado tejiendo, el cariño con el que lo he hecho, las demás cositas son para relleno. Bueno, pero aquí, en estos puntos, tejidos a ganchillo o crochet, no sé cómo lo conocéis, en estos puntos va un cachito de mí. Y bueno, os lo enseño por dentro, todo forradito. Aquí le he hecho un bolsillito para guardar cositas pequeñas. Tiene aquí un colgante, a ver... No sé si se ve, pero ahí pone hecho a mano. Handmade. Y bueno... Pues... Este es el neceser que he preparado para este sorteo. Y como os digo, con toda la ilusión y todo el cariño del mundo, me encantaría, me encantaría de verdad poder hacer uno para cada uno de vosotros, que me seguís desde el primer día. Pero es imposible. No tengo ni tiempo ni medios para poder tejer tantos, pero de verdad que me gustaría poder hacerlo. Así que nada, sorteo este, esperando que a quien le toque sepa lo que se lleva con él. Porque se lleva... Se lleva algo mío. Y eso, que espero que os guste. Y bueno, vamos al lío. Ya sabéis, es la primera vez que hago un sorteo, entonces un poquito de paciencia, porque soy muy, muy, muy novata. Y quiero hacerlo lo mejor posible. Pero bueno, como sí he visto muchos y he participado en otros, las normas pues voy a poner las que prácticamente pone todo el mundo. O al menos, la gente a la que sigo yo. Así que bueno, primera norma, por supuesto, estar suscrito al canal. Segunda norma, compartir este vídeo en al menos una red social, etiquetándome. Yo os dejaré por aquí... ¿Por aquí? No, por aquí. Yo os dejaré por aquí las redes sociales en las que soy participativa. Y nada, eso. Lo compartáis en al menos una. Y la tercera norma sería que en los comentarios me pongáis por favor, pues por ejemplo, de dónde sois y en qué red social lo habéis compartido. Bueno, y ya está. Esas tres normitas. Y me he saltado una. Me he saltado la de me gusta. Quiero que me indiquéis algo con vuestros me gustas. Quiero que deis me gusta si os gusta la idea de que de vez en cuando sortee alguna cosita así, hecha por mí. Quizás otro neceser, quizás algo de bisutería. Ya sabéis que a mí me gusta mucho hacer cositas a mano. Y eso, que si os gusta la idea de que os haga cositas para sortear, pues que me lo indiquéis dándole me gusta a este vídeo. ¿Qué os parece? Bueno, pues eso. Y bueno, ¿qué me queda por decir? Ah, el plazo. El sorteo estará abierto hasta el sábado 15 de abril a medianoche y el domingo, en este mismo vídeo, anunciaré quién se lo ha llevado. Y nada, eso. Espero que os guste y... mucha suerte para todos. Nos vemos pronto en un siguiente vídeo. Chao.